qué tiempo damos para que las personas ganadoras de rifas puedan reclamar su premio porque no podemos esperar estar esperando todo un año para que la persona venga a reclamar el premio les digo porque los 200 dólares que se rifaron pues fue porque la persona no contestó los mensajes y días un plazo pero me gustaría que ustedes comenten cuánto tiempo sería bueno un día dos días tres días se supone que las personas que van a estar con cruzando en las rifas van a estar muy atentos al contenido que va a estar compartiendo y especialmente a las rifas si van a estar concursando van a estar muy pendientes al en vivo y todo eso así que por favor déjenmelo saber en sus comentarios qué opinan cuánto tiempo damos de espera para que la persona pueda reclamar el premio y basado en sus comentarios vamos a proseguir a tomar cartas al asunto fue un gusto un placer no olviden compartir los vídeos y seguirme en las demás redes sociales ha sido un gusto un placer hasta el próximo vídeo